Eduardo, tus detractores te acusan de ser un sicario de la información, de publicar por encargo informaciones que otros te proporcionan. Se dice que fuiste un peón con Jorge Fernández Díaz en el caso de los Puyol y que hiciste lo mismo con Florentino Pérez y el Barça. ¿Alguna vez te has sentido, cómo decirlo, manipulado por el poder? Nunca jamás. Y lo que dicen eso, mira, yo a Jorge Fernández lo he visto una vez en mi vida. Florentino Pérez es obvio que público y notorio que es amigo mío. Y a los que dicen eso, pues les digo que trabajen las mismas horas que trabajo yo para sacar las mismas informaciones que saco yo. Hombre, cuando uno cuenta, cuando uno saca el caso Puyol y luego resulta que han robado 3.000 millones de euros, pues pueden decir que estoy al servicio del diablo, de Satanás o de, yo qué sé, o de Bin Laden. Pero lo que yo hago es trabajar y lo que les diría a esta gentuza es que trabajen las mismas horas que yo. Que si trabajan las mismas horas que yo, claro, no tienen el talento que tengo yo. Ni de 10 veces el talento menos, bueno, necesitarían 30 reencarnaciones para tener el talento que tengo yo. Pero que trabajen, que trabajen y a lo mejor ellos sacan noticias y luego, claro, vamos a ver, aquí qué ocurre. Que se saca la corrupción de los Puyol de Convergencia y resulta que los que la sacamos somos peones de Jorge Fernández Díaz, de los poderes de las cloacas del Estado, de los poderes más malignos del mundo mundial, y no se dan cuenta. Aquí la cuestión es, ¿es verdad o es mentira? Y lo que es evidente es que el caso Puyol era todo verdad. Es más, nosotros mentimos, yo siempre digo que mentimos en el caso Puyol, porque cuando nosotros sacamos la primera información, fue el 16 de noviembre del año 2012, dijimos que ellos tenían en Suiza 137 millones de euros, y es verdad, mentimos. Mentimos porque no eran 137 millones de euros. Unas semanas después demostramos que eran 3.000 millones de euros. Por tanto, en fin, y luego al servicio del Real Madrid contra el Barça. Bueno, en fin, yo saqué el caso Neymar también, y el caso Neymar demostraba que se había robado en el fichaje del jugador brasileño. Y yo, el día que cuente, que no lo haré nunca, si yo contase quién me dio a mí la información y el contrato de Neymar, se caía el Camp Nou. Por tanto, en fin, porque es alguien de dentro del Camp Nou. Evidentemente, Florentino Perez no tiene acceso al contrato de un jugador de un equipo rival. En fin, lo que tiene que hacer la gente es trabajar un poquito más.